Carlos Delgado señaló que esta semana tendría definido su futuro, y es que la idea del técnico es volver a dirigir en Copa Perú. Puestas de algunos equipos de acá de Trujillo y otros de afuera, y bueno, como te voy esperando a este nuevo año que viene, y ya tomar la decisión final. Delgado anunció que las cosas van por buen camino y podría dirigir este año fuera de la ciudad. Acá hay una propuesta de Hualgayobo, de Cajamarca, donde tiene un auspiciador que es la mina Golfis, el 7 de este mes vienen a conversar conmigo. De otro lado, continuará trabajando con los menores en el distrito de La Esperanza. El tiempo para mí en este momento es una dedicación exclusiva también acá a la municipalidad y a mi distrito. Gracias por ver el video.